Final del torneo, el campeonato mundial peso pesado, en el ring, el todopoderoso Bobby Lashley. El fenomenal AJ Styles fue el primero en ganar su triple amenaza esta noche. Y aquí vamos. Riquititín, tintín, ya vimos lo que pasó temprano en la noche, sobre todo para Bobby Lashley, increíble, y uno lo ve en pie aquí como si nada. Este hombre es otra cosa, el todopoderoso, haciendo eco precisamente de ese apodo y enfrentándose a un fenomenal oponente en AJ Styles. Para mí los dos son fenomenales. Uno tiene quizás el nombre, porque se lo hemos otorgado, pero en realidad los dos son fenomenales. Los dos son todopoderosísimos. Pero uno de los dos avanzará. Solo uno puede ir al Out of Champions. Cualquiera de los dos sería un contrincante ideal para Seth Ficken-Borlis. Al esquinero, vaya al esquinero. Sí, lo ponen a recibir. De alguna manera hemos visto al fenomenal como tratando de alejarse. No quiere entrar a los brazos poderosos. Mira, es un combate completamente diferente a las primeras triples amenazas de la noche, a esa primera ronda. Pero claro, pasaron por combates muy difíciles. Lo bloqueó, lo bloqueó. Ahora es momento de escribir el resto. Le meten la rodilla. Ay, Dios mío, qué horripilante el impacto. Lo vieron, además, como cayó. Señor árbitro, esto no es una triple amenaza. Aquí las reglas vienen otra vez. A tomarse en consideración. Bueno, AJ Styles, en este caso, cuando lo vimos en la triple amenaza, de entrada vino soplado. Y ahora, oh, oh, qué va, papá. No hay forma de sacarlo del camino. Le mete mano a lo que sea. No importa el tamaño del oponente. AJ Styles, labrándose su camino hacia el Out of Champions. Se ven los estragos igual en la cabeza de Bobby Lashley. Por favor, ese hombre pone el frame. ¿Quién le dice? ¡Wow! Interesante que ambos han sido dos veces campeones de WWE. Ay, ay, ay. Esa caída pudo perjudicarlo muchísimo. Sí, sí, lo va a regresar. Nuevo estragos también en el rostro de AJ Styles. Lo va a regresar. Así terminó Lashley su combate de triple amenaza. Y, ay, no. Que ya se lo hizo Austin Theory. Sonó horrible. ¿Quiere mejorarlo? Y lo mejora. Cada vez lo hace más contundente. ¿Quién será? ¿Quién será? Hay que avance. Segunda ronda del torneo por el Campeonato Mundial Peso Pesado. Es la semifinal entre AJ Styles y Bobby Lashley en vivo. Uno de los dos avanzará para la noche de campeones para enfrentarse. Statsby Rollins, donde ganaremos al Campeón Mundial Peso Pesado. A las cuerdas. Piloche para cualquier superestrella, pasando una triple amenaza. Luego, un combate como este, con tanto en juego. Y es el caso de ambos. AJ Styles imponiéndose frente a AJ, Rey Mysterio, Bobby Lashley frente a Austin Theory y Sheamus. Y bueno, ahora eso quedó en el espejo retrovisor. Ahora es toma y dame. Y el premio es grande. ¡Jodazo para frenarlo en seco! Y iba con tremendo impulso. Y va soplado el fenomenal. Esos puños de Bobby Lashley tienen que ser masacradores. ¡Uy! Esa palabra me encanta. Si tú lo dices. Pero bueno, de que hay poder, hay poder de sobra. Y hay más. Y hay más. A la esquina. A la esquina aterriza. El cuerpo ya bastante abatido de AJ Styles. Lanza que no progresa. ¡Ay! Le rompe pantorrillas. No la logró en su triple amenaza. La logrará ahora. Aprieta, 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 aprieta. ¡Ah! ¡Qué sé! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! Ese dolor que tiene que estar sintiendo Bobby Lashley. Yo no me puedo... Mira, mira. Yo no me puedo imaginar a Bobby Lashley rindiéndose. Pero esto no me lo tengo que imaginar porque lo acabo de ver. Así se escapa uno de una rompe pantorrilla. ¡Mira cómo quedó AJ Styles! Los impactos fueron horribles como driblando. Un balón de básquetbol. Así, puso su cabeza. Y cuidado que si lo dejan, la donquea también. Lo bloqueó y se va como una metralleta. Tumbándolo. Papá está talando ese árbol. Talando al árbol. Una vez que lo tienen de rodillas, lo enviste en el rostro varias veces. Ya sabemos que salió lastimado. ¡Oh! Desde la última amenaza. Media DDT. Media DDT. Media DDT. Es todo, es todo. Uno y dos. Ya sabemos que salió lastimado de la cabeza. Y esto no lo está ayudando para nada. No. La verdad que por muy todopoderoso que sea, por muy todopoderoso que es, se me hace difícil pensar que el todopoderoso pueda salir de esto como una victoria. Vamos. Compadre, yo he visto cosas increíbles en WWE y nunca, nunca dejaré de sorprenderme. Castigándolo. Obviamente la preocupación tiene que estar en la cabeza de Bobby Lashley sobre realmente lo que me está pasando. Y de manera un tanto literal, ¿no? Claro. Oh, no sé lo que buscaba, mas no lo encuentra. ¡Qué poder de frente, papá! El fondo del océano. Uno y dos y... Además, comienza a sentirse no solamente adolorido, sino que... Eso que su cabeza está emanando, se le meten los ojos, no puede ver bien. Es un hombre que además suda muchísimo. Suda muchísimo, lo hemos visto. Una de las superestrellas que más suda durante sus contiendas es justamente... Bobby Lashley. ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Dios mío! Le metió el antebrazo. De una forma especial. Es como que le falló algo a ese carro que no llegó a la dirección correcta. Y me refiero a Bobby Lashley. Y ahora va tambaleándose, pero se pone en pie. ¡Lo van a buscar! ¡Ni-ni-ni-ni! El candado del dolor. El candado del dolor. La condición sería Garrafal. Para ellos, Styles. Garrafal. Tendrá la misma fuerza todavía. El todopoderoso. ¡Oh! ¡Oh! Se desvanece. Y esto es receta, oye, perfecta. ¡Oh! Busqué refugio en la cuerda. ¡Claro! Directamente iba a sentarse en la cuerda. Muy inteligente. Porque, mira, igual se desvanece. Y si le dejaba ese candado del dolor unos segundos más, perdíamos para siempre, J. Styles. Yo creo que se desmayaba y hasta aquí llegaba, ¿eh? Tienen que cuidarse ambos con un conteo fuera. Tienen que cuidarse. Y, viste, como diciendo, estos fueron los escalones que me maltrataron a mí hoy. Ahora te toca a ti, AJ. Y sigue maltratando, papá. Ese hombre no necesita escalones con la fuerza que tiene. Yo me preguntaba si estaba al mismo nivel. Otra vez, no. Llegó. Justamente, él va a pagar las consecuencias del invento. Y remata con la patada alta. Tiene que cuidarse esa cabeza más que nunca. No puede permitir que nada le pase. Pero, ¿cómo le eleva? Ya en peligro de entrada y tal vez en desventaja de entrada Bobby Lashley. Y ahora, aún peor, porque AJ Styles lo está cantando. Va a volar. Y esto parece ser el principio del fin para Bobby Lashley. El antebrazo fenomenal. Lo está preparando. No, lo madruga. Lo madruga, lo madruga, lo madruga, lo madruga. Pero está como en direcciones equivocadas. Dubitativo. Se busca. La Rupert Vantorre. No, 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 no. Ay, ay, la fuerza, la fuerza, la fuerza de Bobby Lashley. Vean esto. Y no fue perfecto. Y mira que suele hacerlo en la perfección. Están cansados, amigos. Segundo combate de la noche para ambos. Los primeros combates fueron contra dos superestrellas más cada uno. Ay, 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 ay. Qué fuerza. Cómo es posible que tenga tanto poder. A los DB Boy Smith. Uno y dos. Y esa era para cantarla el resto de su vida. Cerquita de un tres, cerquita de pasar a la final del torneo buscando un campeón mundial. Quiere usar otra vez el candado del dolor como escapatoria. Esta vez no se lo permite AJ Styles. Vean los erráticos. Que son sus movimientos. De ambos están realmente agotados. Tiene con la lanza. ¿Qué hiciste, hombre? ¡Qué peligro! Y ha masacrado la cabeza. Con su rodilla y con el poste metálico. Ahora sí. No hay marcha atrás. No hay manera en que Bobby Lashley pueda regresar de eso. Está mal. Está mal Bobby Lashley. Con el estebrazo fenomenal. Le conecta el rostro. El estebrazo fue llamada para la victoria. Dos, dos, dos y tres. Vamos. AJ Styles. Vamos. No se le puede quitar nada a Bobby Lashley. Oye, si me preguntan a mí, tenía que perder. Por favor, la victoria es para el fin. Lo hondo. Gracias. Gracias.